Si te interesa ganarte unas placas exclusivas para Halo de Master Chief Collection, las vamos a estar sorteando este miércoles 20 de octubre en mi canal por stream, obviamente a las 11 de la mañana, todo en Twitch, ya sabes en la descripción lo puedes encontrar, y bueno todo esto fue posible gracias a GT Halo y a Chosen Squad, así que ya sabes, acercándonos cada vez más a 343. Y bueno, sé que muchos estaban esperando esta misión, así que ahorita te explico estos brincos porque en letra son bastante complicados, solo te recuerdo que de la misión anterior nos trajimos el sniper y el rifle de batalla, por eso es que podemos iniciar esta misión bastante bien, así que ahora sí, te voy a explicar lo que es esto. Vamos a hacer una serie de brincos, te recuerdo que este stream linterno estaba fallando, por eso la calidad se ve medio mal, pero pues es entendible lo que vamos a hacer. Vamos a brincar literalmente al primer piso, a esa columna destruida, de ahí brincar y a echarnos a esta otra columna o a este arco, después brincamos hacia aquí y hacemos un salto granada para salir del mapa, ok? Esto lo tienes que hacer rápido, o sea, como lo viste al principio, es la velocidad a la que lo tienes que hacer, después te vas a asomar y con el francotirador vas a matar a los jackals que estén aquí. En esta zona donde yo mate 3, a veces hay 4, y es que siempre va a haber 5 jackals aquí afuera, entonces como yo mate 3 en el lado izquierdo, va a haber 2 en el lado derecho, si tú matas a 4 jackals en el izquierdo, va a haber 1 en el derecho, siempre va a haber 5, es lo que tienes que saber. Entonces yo ya mate 3 en la izquierda, mate 1 en la derecha, me faltaba otro que tenía que salir. Una vez ese se muere, vamos a disparar al piso para llamar la atención de este elite, y vamos a más o menos como colocarnos de esta manera que el piso nos proteja, y cuando se le caliente el arma, vamos a bajar y matarlo. Ahora, este vato puede tener carabina, pueden venir 2 elites, o sea, es igual bastante suerte. Lo que quieres es que te salga la suerte correcta y después cruzar con ese salto granada. Esto no es complicado, los saltos granadas se facilitan bastante con las calaveras, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la guía legendaria. Nos vamos a poner en esta orillita, vamos a apuntar más o menos en la esquina, lanzar 2 granadas de plasma, contar unos 4 segundos, lanzar granada de plasma ahí, y después la granada se la vamos a pegar al ultra. Después vamos a brincar hacia acá y agarrar a golpes el aire. Ok, esto es para hacer un dispawn, probablemente tus granadas no maten a los enemigos, pero hagan que salgan volando y se caigan del mapa y se mueran. Eso es lo que quieres que ocurra, ok? Así que, simplemente lanza las 4 granadas de plasma que de seguro vas a obtener, porque recuerda que las trajimos del nivel anterior. Entonces, lo único que necesitas es la granada de fragmentación. Así que, si no sabes que hicimos en el nivel anterior, ve a ver el video. Como puedes ver, yo me di cuenta que hizo dispawn del Phantom. Cuando el Phantom desaparece, quédate en la guándola, ya no hay que hacer nada más que esperar, ok? Y, por cierto, tenía que clavar en algún lado a los miembros del canal, así que aquí están, te los presento. Si quieres salir en todos los videos, o en su gran mayoría, porque a veces hay uno que otro improvisado que no me da tiempo de meterle mucha edición, pues no sale. Pero, por ahora he tratado de poner a los miembros del canal en todos los videos, así que, ya sabes, puedes unirte al miembro del canal. Es la suscripción más barata que me dejó poner YouTube, así que, con eso puedes. Y bueno. Una vez terminamos el recorrido de la góndola, vamos a venir aquí arriba, vamos a tomar esas dos granas de plasma, es importante. Aquí va a haber otras dos, pero un total de cuatro granadas. Y agarramos a golpes a estas torretas. Ok, aquí lo que quieres es tener la mayor cantidad de escudos posibles antes de la siguiente sección. Entonces, vamos a matar a estas dos torretas, nos van a dar escudo. Y ahora sí, presta atención, agarramos granas de plasma. Granada de plasma ahí para que esos yacal se muevan. Segunda granada para evitarlos. Si quieres lanzar una tercera adelante, yo ya no lo veo necesario porque casi siempre con dos larmas, aunque pierdes bastante vida. Después vas a matar a este gran y vas a agarrar lo que es el arma verde y traemos, si no me equivoco, el rifle de precisión. Ok, rifle de precisión y arma verde, es lo que ocupas. Entonces, con esto vas a usar dos disparos del fuel rod o del cañón de combustible para matar a un solo yacal, porque a veces llegan a sobrevivir a uno. Entonces, simplemente empieza a matarlos. Cuando te quedes sin balas, puedes usar el francotirador e intentarle darles algún headshot. Y cuando te asegures de que están todos muertos, ya puedes agarrar el rifle de batalla y continuar. Ahora, lo que yo te recomendaría sería colocarte, justo como lo hicimos en la guía legendaria, y lanzar las dos granadas de plasma hacia abajo. El problema es que yo llegué bastante tarde aquí, y pues ya no pude matar a los tres yacals, porque podrías matar a los tres yacals. Como puedes ver, mi otra granada se la comió el mapa, así que lo que ocurrió aquí fue que decidí agarrarlos a golpes. Técnicamente fue algo bueno, porque pude recuperar un poco de escudos, pero es bastante arriesgado porque traen el rapid fire incluido estos batos. Y ahora, una vez los matas, no vas a usar la góndola, ponte a buscar granadas de plasma, y aparte van a llegar dos marines. ¿Quieres que estos dos marines se suban a la góndola? Y antes de irte, asegúrate de ir por el rifle de as. Ahora sí, vas a traer rifle de as y rifle de batalla, si no me equivoco. Vas a activar la góndola y te vas a poner a traicionar a tus aliados. Todo esto para obtener más escudo. Ahora, yo no te voy a poner todo el recorrido con la góndola, son varios minutos perdidos. Entonces, simplemente, cuando termines ahí, vas a venir a la siguiente sección del nivel. Y aquí hay puro grunt. Y como son muchos grunts, simplemente a puro rifle de batalla los vamos a matar. Te recomiendo que gastes lo menos posible tu rifle de as, ¿ok? El rifle de as es importante. Entonces, vas a matar a todos los grunts que puedas. Y asegúrate de no quedarte sin balas de rifle de batalla. Porque lo vamos a tirar, sí, lo vamos a tirar, pero por ahora quieres usarlo para matar a los grunts. Aquí yo tuve suerte y este grunt me dejó matarlo a golpes. Y eso significa más escudo, si es que todavía me faltaba. Honestamente, pierdo la cuenta muy seguido de mi escudo. Pero pues, a los enemigos que puedo matar, a golpes los voy a matar. Y ya no necesitamos el rifle de batalla. Hay una carabina, justo por donde nosotros entramos, en la parte de abajo hay una carabina. Entonces, te recomiendo bastante ir por ella, porque va a haber bastante munición de la carabina a lo largo del nivel. Y bueno, ahí como puedes ver, agarré una carabina extra. Y aquí es de suerte de cómo estén acomodados los enemigos. Yo tuve bastante suerte. Entonces, simplemente vine por aquí. Vienen los dos hunters, los esquivamos. Y ya la armamos. A veces puedes usar la carabina para matar a uno que otro y a cada que te encuentres en el camino. No es necesario que te lo avientes pacifista. Y aquí, luego, entrando a este cuarto, vas a brincar hacia el lado izquierdo o al lado derecho. Y vas a buscar a los elites. Estos elites se mueren con dos disparos del rifle de aso. Entonces, simplemente ubica su cabeza y dale rápidamente los dos disparos para que se mueran. Aquí vas a encontrar siempre nada más dos elites y después muchos grunts. Y después va a venir otro elite con espada. Entonces, lo que yo te recomiendo es matar a los grunts a puro headshot. Ya sabes, y cuando venga el elite con la espada, le vas a dar igual su headshot, su doble headshot. Ten cuidado porque a veces atrás de estas columnas hay uno que otro grunt invisible. Yo ya tuve suerte y se murieron todos. Entonces, podemos continuar. Y ahora sí, lo que te recomiendo. Todo este nivel es de saber a qué te vas a enfrentar y llegar bastante preparado. Vamos a traer rifle de aso y después dos pistolas de plasma. Ok, vas a traer una pistola de plasma en cada mano y en la secundaria el rifle de aso. Es importante este acomodo de armas, ok. Después vas a venir hacia la siguiente gondola y la vas a activar con las dos armas de plasma en las manos. Ok, no se te olvide. Si las dejas caer, a veces se caen fuera del mapa. Cuando llegues a la siguiente sección, vas a usar nada más un disparo de plasma para hacerle combo noob al primer elite que salga con espada. Y después al siguiente vas a hacer exactamente lo mismo. Recuerda que traemos el rifle de aso, ok. No se te olvide. Es importante traer el rifle de aso para la siguiente sección. Podemos gastarlo un poco con estos sujetos, no pasa nada. Y aquí va a haber varios grunts. Hay una caja de armas aquí. Entonces, lo que yo te recomiendo hacer es simplemente venir, lanzar una granada de distracción. Rápidamente agarrar tu rifle de... Digo, agarrar tu carabina y tirar lo que es tu rifle de aso o tu pistola de plasma. Aquí no importa mucho porque lo que quieres es matar al resto de grunts con la pura carabina. No gastes ya tu rifle de aso. Es importante llevar el rifle de aso hasta la siguiente sección. O bueno, aquí un poquito más adelante. Así que... Eso es lo que hicimos. Granada de distracción, carabina y con la carabina matamos a los grunts. Aquí aunque parezca que ya no hay grunts, ten mucho cuidado porque a veces te siga viendo. Y lo que te recomiendo es que vayas avanzando tus armas poco a poco. No avances sin las armas porque a veces desaparecen, ok. Entonces, ya que te aseguras de que no hay enemigos en esta sección, vas a destruir estas dos baterías para recuperar escudos. No vas a recuperar muchos porque la explosión te quita. Vas a recuperar como el 25% de escudo cada vez que golpeas. Y ahora vas a acarrear lo que es las pistolas de plasma a este pasillo. Y vas a empezar a golpear con una de las espadas que traía los elites. Hasta colocar esta caja en esta sección, ok. Se me va un poco el rollo, una disculpa. Pero lo que quieres es colocar esta caja en esta sección y empezar a matar a todos los buggers. A todos, ¿cómo se les llaman? A los drones, claro que sí. A los drones los matas igual que a los elites invisibles con dos disparos de rifleas. Nada más que a estos no hay que darles en la cabeza. Simplemente con que les dispare en cualquier parte del cuerpo, te van a morir. Procura tener bastante cuidado. Usa la caja como cobertura, las esquinas o las orillas de la puerta como cobertura también. Y cuando puedas matar a uno que otro, le das doble disparo y con eso se muere, ok. Esto, pues es más que nada paciencia. Eventualmente te vas a quedar así en rifle de ass y te va a quedar uno que otro vivo. Puedes intentar matarlos ya sea con carabina o con disparos de cualquier otra arma. Incluso con granadas, pero lo que quieres es limpiar a los buggers la mayor cantidad de insectos que puedas con el rifle ass. Y ahora, para la siguiente sección. Me quedan vivos un jackal y un elite, si no me equivoco. Lo que vamos a hacer es matar a los elites y traigo ahora pistola de plasma a doble mano. De las que andaban ahí tiradas y de las que trajimos. Y si te das cuenta, disparo la pistola de plasma y headshot. Aquí tuve suerte porque se intercambiaron de lugar. Ya el que maté fue al de la carabina. Y entonces cuando matas a uno, por lo general el segundo se va. Y empieza como a hacerse a menso ahí al fondo. Entonces todavía queda un jackal. Así que hay que buscarlo. Y cuando quede únicamente un enemigo vivo, los refuerzos aliados van a caer. Entonces aquí lo único que yo estaba esperando era que este jackal se mostrara para poderlo matar. Y una vez él se muere, los refuerzos enemigos, el pelican llega. Así que hay que tener cuidado. Yo aquí todavía no estaba seguro si ya era seguro salir o más que nada. Porque el elite seguía allá afuera. Y ya cuando lo vi que estaba muy al fondo, decidí avanzar con mucho cuidado, con mucha cautela. Ahora, cuando vi que el pelican llegó y el elite le empezó a disparar. Fue así como de, ok, podemos venir por este lado e ignorar a ese ultra. Y aunque no tengo escudos, presta atención. Simplemente por este camino evitamos que nos ataquen los elites, los jackals que están en esta sección. Y llegamos directo a la siguiente góndola, ok. Aquí vamos a acarrear las armas. Traemos carabina y espada. Es importante el arreglo de armas que traemos aquí. No se te olvide, carabina y espada. Y ahora vamos a acarrear la carabina y la espada aquí. Vamos a traer la rocket. Quieres activar la góndola y agarrar toda la munición de la rocket que puedas. Y después te vas a head glitchar. Vas a esconderte justo en esta parte de la góndola. Yerbalín hace la strat del búnker. Que básicamente mueves un buen de cajas y te colocas aquí en una fortaleza impenetrable. Lo que vamos a hacer es un poco más arriesgado. Y lo que es actitud agazapada en activar, desactivar. Vamos a agacharnos y mientras estamos agachados caminar contra esta esquina. Y esto lo vamos a hacer por 5 minutos. Hasta que escuchemos que la góndola llega. Y tú vas a escuchar. Vas a escuchar en tus audífonos, en las bocinas. Vas a escuchar a los elites con jetpack alejarse. Cuando tú escuchas que los vatos con jetpack se alejan. Es seguro salir. Es decir, mientras no los escuches que se alejan. Tú vas a estar pesando la pared y caminando contra ella. ¿Ok? Como puedes ver, cuando llegamos aquí. Los elites con jetpack ya están allá en esa pared. Los podemos matar con el francotirador. El francotirador, por cierto, está dentro de las cápsulas que estaban aquí. Y vamos a usar lo que es el rifle de batalla y el francotirador para matar a los enemigos desde lejos. Como puedes ver, simplemente no estoy activando la cinemática. Desde aquí atrás estoy matando a todos estos vatos. Si yo veo que ese gron andaba estorbando, le decidí lanzar una rocket. A ver si con eso era de su talla. Y ahora, antes de activar la cinemática, nosotros podemos destruir estas torretas desde este lado del puente. Y lo que yo te recomiendo es que para la siguiente sección acarrees unas cuantas armas. Te van a ayudar un poco. Aquí no estoy seguro si estas desaparecen de esta góndola. Así que para evitar sorpresas, lo que yo recomiendo es simplemente cruzar lo que es la espada y la carabina. Entonces cruzamos la espada. Ahí se va a quedar. Vamos por la carabina. También la vamos a cruzar. Y todo esto es porque, aunque ya estamos en el final del nivel, todavía faltan como 40 minutos de juego. Yo me tardé como una hora en este nivel. Y fue más que nada porque lo que se ve a continuación es bastante tardado. Presta bastante atención. Vas a destruir esta torreta a puro guamazo. Ya que la destruyes garantizas tener al menos el escudo completo. Después vas a entrar en la cinemática. Y vas a asegurarte de traer lo que es el rifle de batalla o la carabina. Y después la rocket. La rocket la puedes cambiar por el francotirador más adelante. Porque ahora lo que vamos a hacer es matar a todos los enemigos que están aquí. Y quieres asegurarte de dejar las torretas intactas. Mata a los grunts, claro que sí. Pero a las torretas no. Entonces a puro headshot. Después te digo, es más fácil usando un francotirador. Y aquí yo tenía todavía mi configuración de agachar en activar, desactivar. Ya está en mantener. Y ahora lo único que queda es matar a todos los enemigos de esta sección. Sin que ellos nos bajen escudos. Lo que quieres es traer la mayor cantidad de escudos posibles. Y no quemes tus escudos. No destruyes las torretas aún. Aunque te quiten escudos, tú no las destruyas. Aquí yo ya sabía que quedaban estos elites ahí vivos. Y quería distraer. No puedo hablar. Quería destruirlos. Es la palabra que buscaba. Básicamente los quería matar desde lejos. No se dejaban. También decidí acercarme un poco. Y usar como protección la caja y el piso. Y funcionó. Entonces lo que yo te recomiendo. Es que si ves que estos dos elites igual están contigo como que haciéndose mensos. Intenta matarlos ahí. Por ejemplo, ahí me vi bien güey. Pude haberle dado el headshot y no lo hice. Y básicamente pues yo ya estaba nervioso. Pero es usar esta pequeña rampa como protección. Así que lo puedes ver. Ese vato le da al piso. Yo le doy unos cuantos disparos de la carabina para quitarle el escudo. O mejor dicho, le quito la invisibilidad. Y ya con eso la pistola de plasma va a trackear. Y ahora sí, headshot. Me espero al siguiente vato. A que se calme un poco. Le disparo unas cuantas veces con la carabina. Y después disparo de plasma. Se le quita ahora sí bien la invisibilidad. Y ahora sí, le quito el escudo. Headshot. Y listo. Ya pasamos esta sección. Aquí no tardarían en darnos un punto de control. Y ahora sí, podemos proceder a destruir lo que son las dos torretas estas. Es importante destruir estas dos torretas. Para que nos den escudos. También vamos a destruir la torreta donde estaban los grunts aquí adelante. Y lo que quieres es, por cierto, asegurarte. ¿De qué granadas traes? ¿Quieres traer granadas para hacer un salto de granada? Aquí si te das cuenta, yo no he gastado granada de fragmentación desde el inicio del nivel. Me traje mis dos granadas de fragmentación. De Delta Halo. Y la primera la usé en el primer brinco. Y la otra la traje hasta este punto. Asegúrate ahora sí de matar a todos los enemigos. Y ya que están todos muertos, vas a traer espada y rocket. Es el arreglo de armas que quieres. Espada y rocket. Te vas a colocar aquí de este lado. Y vas a usar la granada de fragmentación y la rocket para brincar justo a esa ventana que está ahí arriba. Ok, más o menos ubica dónde está. Y lo que va a hacer es, salto granada, disparo con la rocket, vas a volar y aterrizar en el marco de esta ventana. Ya que estás en el marco de esta ventana, simplemente brinca con toda la fe en el mundo y vas a entrar aquí. Y como puedes ver, estamos en el cuarto de la batalla de pesar, pero no ha cargado nada. Así que ahora podemos seguir. La Eta estaba bastante emocionado. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vas a agarrar con tu espada estas columnitas o estas cosas, estos armatostes. Los vas a agarrar a golpes y los vas a colocar en la puerta tal que así. O sea, acostadito en esa puerta y vas a colocar dos en cada puerta. Ok, entonces aquí es donde te vas a tardar unos 20 minutos golpeando cosas. Y ten cuidado porque a veces te autogolpeas y te bajas escudos. Entonces los vas a hacer en esa puerta que hice yo, en la puerta de enfrente, que es justo la que está del otro lado. Vamos a colocar estos dos. Ya que dejaste estos dos ahí, también vas a colocar en las puertas de al fondo. En las cuatro puertas principales, de donde vienen enemigos, es donde vamos a colocar estas columnas. Y ahí vamos a bloquear lo que son los posibles accesos de enemigos. Porque simplemente no queremos que vengan enemigos a andarnos molestando. Entonces colocamos las columnas en todas las entradas. Tanto izquierda a derecha de nuestro lado, como de donde aparece pesar, en la izquierda y en la derecha. O sea, esto es para que no te me pierdas. Te coloco todas las puertas en las que hay que colocar esto. Y después vamos a usar estas cajas grandes de armas. Y las vamos a poner al lado de esta columna. Y esto es... Uy, si te das cuenta, ahí casi me muero. Y eso que vamos a velocidad alta, espero te hayas dado cuenta. Sí, es peligroso andar colocando cajas. Y esto es para que estas cajas sirvan como de una pared, por si llega algún enemigo con rifle de plasma. Para que no nos hagan daño. Entonces, como puedes ver, simplemente colocamos ahí en esas columnas. Y después colocamos en la que está del otro lado. Aquí ya no es necesario colocarla en las otras dos. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero ya, ya no es tan necesario. Entonces, lo único que queda es, ya que estamos seguros y tenemos todas las cajas colocadas. Entonces, vamos a salirnos de esta parte y vamos ahora sí a activar a los enemigos. Entonces, salimos por la puerta, bajamos aquí y si te das cuenta, aparecen los enemigos. Ahora, estos dos generales con espada no van a salir, se van a quedar ahí guardados. Lo que sí es que quieres que estos dos ultra te persigan. Entonces, lo que haces es simplemente lanzarles granadas. Y ya que vengan por ti, les vas a bailar. Aquí yo traigo, según yo, carabina. Agarré la carabina. Sí, trae la carabina. Y vas a traer ahora lo que es rifle de aguijoneador y roque de espada, como tú veas. Entonces, yo te recomiendo es agarrar los aguijoneadores a dos manos y matar a los elites general con puro aguijoneador. Aquí yo ya estaba más que listo y preparado y de la nada, mira, traía una pistola de plasma secundaria. Fue error mío al agarrar armas de la caja. Pero lo que quieres es traer el doble aguijoneador y con eso matar a los elites invisibles. Entonces, si te das cuenta, se mueren con dos o tres super combinados. Este vato estuvo nada de matarme, pero tuve mucha suerte de esquivar eso con ese brinco. Eso fue bastante, bastante suerte. Y ahora, como ves, ya te persiguen los elites generales. Con el doble aguijoneador se mueren bastante fácil. Y ahora viene la sección previa a pesar. O sea, a pesar de que ya tenemos todo preparado ahí, todavía no podemos entrar. Todavía quedan unos cuantos grunts de los cuales nos tenemos que encargar adentro de este cuarto. Entonces, lo que vamos a hacer contra estos grunts es usar ya sea la carabina o unos rifles de as que convenientemente están colocados aquí abajo. Si te das cuenta, ahí están los grunts. Si no me equivoco, son unos cuatro o cinco grunts los que hay que matar. Entonces, yo aquí dije, oh mira, aquí hay rifle de as. Agarré el rifle de as y con esto dije, vamos a matar ahora sí a los fish's grunts. Saludos al monstruo, el mata grunts por excelencia. Y aquí es darle headshots a cuatro de estos, si no me equivoco, cuatro o cinco. Como puedes ver, esa columna me estaba estorbando, así que la moví con una granada. Y una vez matas a los cuatro o cinco grunts que estaban aquí, honestamente perdí la cuenta. Vas a entrar con pesar y vas a ver que ya no va a haber enemigos en esta sección. Entonces, una vez te asegures de que todos los amigos de esta sección ya no van a ir por ti, por lo general se van a quedar encerrados en la parte de arriba. Ya que estás listo, vas a venir aquí abajo y pesar no va a hacer nada. Obviamente te va a lanzar el rayo láser, pero no sirve de nada. Y ahora sí toca agarrarlo a golpes. ¿Cuál es el gran problema? Es que por las calaveras pesar aguanta como 800 golpes. O sea, te le tienes que trepar a la silla y agarrarlo a golpes como unas 20, 24, 30 veces. Son demasiadas veces las que tienes que agarrar a pesar a golpes. Si traes granadas, puedes hacer el truco de lanzar una granada como si fuera el great, de lanzar granada, subirte a pesar y que la explosión le haga daño. Pero aún así es demasiado el tiempo que tardas en matar a este anciano, ¿ok? Tienes que agarrarlo a golpes y después de unos 10 minutos de andarlo golpeando, él se va a morir. Honestamente, está complicado, pero esto fue pesar. El legendario con todas las calaveras. La manera en como yo lo hice. Y saludos al tiervalín, por cierto. Y al sinister. Así que, gracias por ver. Y nos veremos en la siguiente misión.